...que ha afectado sobre todo a las comunidades del Gran Santo Domingo en los últimos días y es la cantidad de desechos sólidos que se encuentran en las calles. En este caso son las aceras del sector Las Palmas en Santo Domingo Oeste que están repletas de basura. En este mismo sentido, los comunitarios denuncian que la falta de recogida y también cierta responsabilidad por parte de los ciudadanos ha generado todo este vertedero improvisado, por lo que hacen el llamado a las autoridades. Este video va para AN7. Señores, miren, esto en Santo Domingo Oeste, específicamente en Las Palmas. Vertedero. Puro vertedero en plena calle. Allá hay basura de todo tipo y de todo tiempo. Ya ustedes saben. Como también desde el sector de Biennapan, ubicado específicamente en Los Minas Santo Domingo Oeste, están haciendo el llamado los habitantes debido al cúmulo de basura. Han realizado vertederos improvisados ante la falta del retiro de los desechos sólidos por las comunidades. Trabajo correspondiente al ayuntamiento. La N7, reportando la N7. Santiago Humán. ¿Qué pasa acá, Ose? Esquina 4 de Agosto. ¿Cómo pasa? ¿De dónde te vas? La basura. Miren, la basura que tenemos. El síndico se olvidó de nosotros. 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 Gracias.